Cuando los años nos crecen y las piernas nos amiguen Los ojos se nos cierran y la tierra nos estiré Cuando el único que jueces se rompí sin goza mía Aunque nada de esto pase Es el amor de mi vida Es el amor de mi vida ¿Qué onda? La cabeza es el linda Te doy la pintura en la puñita La tabla que se tiene a explicar La noche no va a ir Si salimos bien exquisita Si lo pacho es un de no se quita La cuestión es llamada El peor que amarás El corazón es arrojado No es necesario No es necesario No es necesario Cuando los años nos crecen y las piernas nos amiguen Los ojos se nos cierran y la piel de amor No es necesario No es necesario Cuando el único que jueces se rompí sin goza mía Aunque nada de esto pase Es el amor de mi vida Si el único que jueces se rompió Para pagar los hechos que lo prometió No es necesario Sin saber a dónde vayas que te sigo Y cuando falla la memoria Solo quieres las fotografías Y si no olvides, no olvides que tú eres mía Cuando los años nos besan y las guerras no brillan Los ojos se nos cierren y la que ya no se sigue Cuando es lo único que es el cielo que hicimos en vida Y a mí nada de esto va a ser Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida